Bien, y gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos, en este nuevo Improvisando. Un Improvisando muy especial. Todos son especiales por distintas razones. En el día de hoy, nuestro invitado es un intelectual de primer orden en nuestro país, un ensayista, articulista del Diario El Nacional por tantos años, de varias obras, autor, como por ejemplo Alacranes, en ficción, por ejemplo. Tiene un verbo envidiable, un manejo de la palabra, genial, una pluma que atrapa, hay que decirlo también. Es que... Ojalá lo estén viendo en video, ya les explico por qué la risa. Es crítico cinematográfico, gerente cultural, fue director de la Cinemateca Nacional. Además, si quieren agregar algo, bueno, es padre y presentador, es padre del presentador y escritor también, Boris Izaguirre. La risa, ¿por qué? Porque nuestro invitado, Rodolfo Izaguirre, dice, pero eso es conmigo. Rodolfo, bienvenido. Yo, sí, estás hablando de mí. Pero qué impresionante. Maestro Miguel Delgado, este nos acompaña siempre cada viernes. Estoy de acuerdo contigo, porque cada improvisando tiene una característica particular. Y yo te quiero decir que para nosotros, perdóname que me agarre yo de este lado también, pero Rodolfo, es un privilegio para nosotros tenerte aquí. De veras. Por el respeto, por lo que tú significas para la cultura de este país, porque tú eres una enciclopedia en el área en el cual has trabajado durante tantos años. Mira que hago muchos esfuerzos, porque yo me casé con Belén Lobo, que era bailarina. Claro, yo sé. Y en el punto de la danza, ella era muy conocida, y yo pasé a ser el señor Lobo. Claro. Y empecé a perder mi identidad, y después soy el papá de Boris. Claro. Y bueno, sí, pero yo me llamo Robo, y dice que sí, sí, pero usted es el papá de Boris, ¿verdad? Sí, sí, yo soy. Salvando las distancias, yo soy el papá de la Morocha. Y me di cuenta. Claro que yo he hecho muchos esfuerzos para ser quien soy. Me tengo mérito. Y ahora soy el abuelo de Verónica y de Claudia. Pasaste a tercera categoría. Así le pasa a mi primo, a Raúl Esteves, a quien tú conoces. Sí. Él es físico, un geofísico prominente, de los más importantes. Pero él dice, yo soy famoso porque soy el papá de su mito. Claro. Ahora, Rodolfo, ni Miguel, ni yo creo que podemos dar con una presentación tan cercana, tan emotiva y tan bonita como la que nos hace Diógenes Rivas, compositor y amigo suyo. Escuche usted, por favor. Escuche. Hola, Rodolfo. Buen día. Esta es una sorpresa bien agradable. Desde que me invitara a participar en este encuentro, lo primero que me vino a mí es una de sus famosas frases, rescatada de uno de sus artículos dominicales en ese diario que tanto hemos querido siempre, en el final. Y Rodolfo dice, la puerta del conocimiento ofrece resistencia y solo se abre cuando se está animado o poseído por el deseo de ir más allá de su propia sombra. En estas palabras, verdadero manifiesto a la vida y al conocimiento, está desplegada la asombrosa personalidad de Rodolfo Izaguirre. Puedo además señalar la fortaleza creativa de Rodolfo Izaguirre, cuando durante muchos años en el Festival de Música Contemporánea Tempo Caracas París, dictó anualmente conferencias que hicieron historia gracias a su portentosa imaginación, lenguaje creador y determinado custodio de la palabra que vela nuestra historia diaria. En lo más íntimo puedo comentar que su solo nombre, Rodolfo, ilumina nuestro hogar y para mi hija Mariana y muy especialmente para Valentina Ignacio, mis nietos, su presencia dominical es una bendición. Valentina, mi nieta, lo cuenta mejor que todos nosotros, cuando con inmensa alegría exclama, hay una voz de plata en el umbral y es que llegó Rodolfo. Y así dice, de alguna manera misteriosa, todos los secretos de amor y admiración que todos guardamos y expresamos a Rodolfo Izaguirre. Rodolfo no deja de invitarnos en sus propias palabras, a sumergirnos en nuestro propio torrente de vida y dejarnos llevar hacia un comienzo sin fin. Gracias por permitirme participar en este programa. Un fuerte abrazo, Rodolfo. Él debería escribir mis artículos. Es un masaje al ego, ¿no? Ah, claro. Qué sabroso. Yo escribí un libro sobre mi mujer Belén que murió hace cuatro años. Bueno, un libro, lo hice. Entonces, después, estoy esperando que la pandemia permita que las editoriales se recuperen un poco. Mientras tanto, empecé a escribir un libro sobre mí mismo. Y lo paré porque me hacía muy difícil escribir sobre mí mismo. Descubrí que soy un tipo muy humilde. Estas cosas me producen pánico. No sé, no estoy acostumbrado. Tú sabes que, Rodolfo, eso que tú dices de tu humildad. Yo recuerdo una vez me dijeron, trate de ser humilde porque así las virtudes que usted tiene, que son muchas, se le notan más. Se le notan más. Sí, por eso me parece muy bien lo de tu humildad porque estás, pero lleno de luces por todos lados. Parece un arbolito de Navidad. Y lleno de años, Rodolfo, lleno de años, son 90. Son 90 años, son muchos años, son muchas películas, son muchos artículos, son muchos escritos, son muchos gobiernos también, muchos acontecimientos mundiales, mucha lucidez sobre toda esta edad. Mira, cuando Hullar Pietri cumplió 90 años, yo me acuerdo tanto de esas declaraciones, y él dijo, entre otras cosas, dijo, agradezco a la providencia. Dijo providencia. A lo mejor así. Agradezco a la providencia haber mantenido mi lucidez. Eso me encantó. Claro. Coño, pues, ser lúcido. Pero claro. Yo soy un tipo muy lúcido en ese sentido. Y lucido también. No, lucidas son las medias de Rodolfo. Son unas medias, permítame escribir si nos está escuchando y no nos está viendo por la rama. A ver, unas medias amarillas, como una especie de qué, Miguel, como una especie de tucán naranja. Como un tucán naranja. Es un ave. Tucán. Es un muñequito. Es que Rambó, el poeta Rambó. Sí. Hace más de 170 años. Digo, hay que ser absolutamente moderno. Bueno. Aquí estamos. Con razón. Y medio son modernos. Los zapatos esos te lucen también. Y medio son modernos. Rodolfo Izaguirre, usted vivió de pescadora cochera. Yo nací de pescadora cochera. ¿Qué recuerda aquella Caracas? Mira, esa era una aldea cuando yo nací. Yo nací en el año 31. Cuatro años más tarde iba a morir con Vicente Gómez. Claro. Era una aldea. Se hablaba, se decía que Caracas tenía 200.000 almas. A eso me encantaba. Hoy tenemos habitantes. Hoy tenemos casi 5 millones de habitantes. Pero la mayoría perdió el alma. Ajá. Entonces, el alma como una cosa más del espíritu, más espiritual. Yo estoy, este régimen nos está llevando a ser usuarios. Yo me niego a ser usuario. Yo quiero, bueno, ya soy habitante. Pero mi amigo Gustavo Coronel, que vive en Virginia, en los Estados Unidos, sostiene que todavía no somos ciudadanos. Que somos habitantes y que el esfuerzo que tenemos que hacer es un paso más arriba y ser ciudadanos. Porque habitantes no significa nada. ¿Cómo se es ciudadano? ¿Qué debo hacer para convertirme en un ciudadano? Bueno, tener conciencia cívica. Saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes. Conocer la constitución. Saber cómo comenzaron los partidos políticos. ¿Cuándo comenzaron los partidos políticos? Nadie lo sabe. El país ignora quién es. Un muchacho, un muchachito en Monagas. No sabe quiénes fueron los Monagas. Y el muchacho que vive en Anzuategui no tiene idea de quién es Anzuategui. Son unos próceres, ¿no? Son nuestros héroes. No saben. Conocen a Bolívar y Sucre. Hasta Sucre. Y Páez, que lo están tratando de enterrar. Sí, pues Páez Chalequiola. Pero, sí. Chávez es un tipo ordinario. Además, un tipo pargata. Chávez. Bueno, digo Chávez porque Páez. Sí, pero llegan hasta Sucre. Llegan. No saben más. Y ahí no saben más. ¿Cómo pueden ser ciudadanos unos tipos que ni siquiera saben de dónde vienen y hacia dónde van? Ignoramos el país. Nadie sabe cómo se extrae el petróleo. Nadie sabe cómo se refina el petróleo. Nadie. Yo no lo sé. Tú tampoco. Yo sí. Tú tal. Nadie. Pero bueno, pero si eso es lo que nos da vida, eso es lo que nos alimenta. Claro, claro. Y no sabemos. Y ignoramos todo lo que son. Hay un artículo suyo del Nacional que usted tituló su propio bufón. En ese artículo escribe usted una frase de Juan Vicente Gómez. Y la voy a citar. Venezuela era una isla abandonada que yo encontré. Eso lo dijo Gómez. Habría que agregar, y que yo me apropié, también podríamos agregarlo, ¿no? Pregunto, ¿eso habla de la suerte que ha corrido Venezuela, que corrió y que sigue corriendo Venezuela? En el arco de mi propia vida, y es el arco que también han corrido la gente que tiene mi edad. Tres gobiernos difíciles, para no hablar de dictadura. Gómez, Pérez Jiménez, y ahora que estoy en la edad senil. Gómez cuando estaba niño. Pérez Jiménez cuando estaba en la edad juvenil. Y ahora que estoy en la edad senil, me toca otra. Tres. Te has chupado. Es suficiente con una. Con una es suficiente, pero tengo tres. Pero entonces, ese es el problema. Y me puse a averiguar, ¿quiénes son estos héroes de independencia? Unos tipos siniestros. Las difundistas, todo. Se apoderaron del poder político español, pero también se conservaron el poder económico. No repartieron las tierras. Siguieron siendo unos tipos dueños de la tierra. Bolívar, cuando va hacia Magdalena, o en Magdalena, hacia Santa Marta, va huyendo de su propio fracaso. Claro. Porque le tocó una cosa terrible. Él terminó la guerra. Y lo que empezaba ahora era educar a la gente. Y él no estaba preparado para eso. Él pensaba seguir una guerra que ya te había terminado. Sí. El que tenía derecho para seguir esa era Andrés Bello. Mira, mira. Viste que Andrés Bello se fue en aquella misión con López Méndez y con Simón Bolívar a buscar a Miranda. Mira, venga, cállate a tiro. Vente, cállate a tiro para cállense. Y no vino más a Venezuela. Mira, Carlos Fuente, el escritor mexicano, lo dijo perfecto. Estos españoles de la conquista, de la colonia, se llevaron todo. Pero dejaron un idioma. Porque tesoro. Claro. ¿Quién tomó ese idioma? Andrés Bello. Sí. Usted es una referencia civil. Otros héroes civiles a los que haya que reconocer en nuestro país. ¿Quiénes serían? De esos venezolanos indispensables, necesarios. Yo te quiero preguntar, ya que te quedaste callado, habla de una persona que fue amiga tuya, Aquiles Nasoa. Ah, bueno, mira. Ahí está, pues, este es uno. Rafael Cadeno, es su poeta. Ah, Cadeno. El poeta. Es el poeta. Claro. Esos son. Y aquí, por supuesto, Rojo Fisaguirre. Lo han ponderado tanto. Acá, coño, que por qué no, ¿verdad? Ahí es mi humildad. Uno habla de Rodas. Sí, sí. Mira, yo fui a mi amigo de Isaac Chocron, el dramaturgo, y de Manuel Caballero, el historiador. El ego de ellos dos no cabe acá. Sí, es verdad. Es verdad. Yo tenía un problema de autoestima grave. No. Pero bueno. Tenía un problema de autoestima grave los dos. No, pero fíjate tú que te decía por Aquiles Nasoa, porque sé de tu amistad con Aquiles, con quien compartimos también muchos ratos, y era un privilegio, ¿sabes? Es verdad. A ver, estar contigo. Por eso yo, el hecho de conocer a Pedro León Zapata. Por ejemplo. El hecho de conocer a Aquiles Nasoa, gente que fueron tan cercana, el hecho de haber compartido con Eugenio Montejo, que es otro poeta. Ese es el gran poeta. Es otro poeta. Es otro poeta. Es otro poeta. Entonces, claro, es un privilegio de vida que tenemos. Una cosa que te iba a preguntar, cuando uno habla de Rodolfo Isaguirre, inmediatamente te vas al cine, al cine nacional. O sea, tú eres la enciclopedia viviente del cine nacional. ¿Tú sabes qué me pasó? Le pasó a mi hijo Boris también. Te ha pasado muchas cosas. Y a mi hijo Boris también le pasó. Cuando yo vi lo que el viento se llevó, eso yo considero que es el melodrama perfecto del cine. Yo tenía seis años, ocho años, no sé cuántos días. Y la heroína de esa película, Scarlett O'Hara, Vivian Lee, ella es una latifundista sudista que es arruinada por la guerra de secesión. Exacto. Esa tifa agarra una raíz y la muerde y dice, juro que nunca pasaré hambre. Yo era un niñito y yo hice ese juramento. Después supe que mi hijo Boris también lo hizo. Y yo lo he cumplido, no he pasado hambre nunca. Pero que un niño de ocho años haga suyo el juramento de un fantasma del cine, significa que el cine forma parte de mí mismo. Estoy impregnado por el cine. Desde niño. Ahora, el cine, no sé, le pregunto. Rodolfo Isaguirre, nuestro invitado, ¿no le parece que, como en tantas otras áreas del país, incluida por ejemplo el turismo, no es el eterno potencial? O sea, tenemos el potencial, pero uno siente luego de mis 50 años, no sé si a sus 90, que ese potencial no termine de desarrollarse. Claro, con sus avances, pero sigue siendo potencial. ¿Por qué México es conocido? ¿Por el cine? Porque México hizo rancheras regionales. Hay Jalisco, el otro de Ranges, Michoacán, no sé qué van, el otro. Bueno, y México se hizo conocido en el mundo entero por el cine. Pero mira esto, mira esto Rodolfo, sigue tú con la cosa del cine, pero es que hay una canción que los mexicanos dicen que es de ellos, el maestro Vicente Emilio Soho, se le atribuye a la recopilación, algunos colombianos han dicho que es de ellos, esa canción la grabó inclusive, si no me falla la memoria, Jorge Negrete también. Al golpe del reno, se agitan las olas, ligera la barca, al ruido del agua, se ahonda mi pena, solloza mi alma, por tantos pesares, mi amor angustiado, llorándote llama. Mi alma, y te halla muy lejos, y sola, muy sola, se encuentra mi alma, se encuentra... Qué canción tan bonita, mi alma... Bella, ¿no? Y por ahí sigue la letra, pero es una canción... Es una canción preciosa. Como dice un margariteño amigo, esa canción es antigüísima. Lo impresionante es que tú cantas mejor que Jorge Negrete. Jorge Negrete, eso me lo dijo el embajador Puenteleiva, el embajador Puenteleiva, un embajador de primera. Sí, claro. Mire, maestro, me decía, el trabajo de un embajador mexicano, la mitad del trabajo ya está hecho. ¿Eso por qué? Porque usted le pregunta a alguien en la calle, ¿usted conoce alguna medida mexicana? Conoce alguna actriz, como no conozco a María Félix, y conoce alguna canción, como no conozco a Juan Charrasqueado, no sé qué. Y así va preguntándole a la gente, la gente tiene la respuesta. Y le pregunta, ¿y usted sabe, y usted conoce a la Virgen de Guadalupe? Y sacan en la medallita. Ajá. De modo que el trabajo de un embajador ya está hecho. Lo otro es la economía y la política y no sé qué, pero... Porque eso es el cine mexicano que hizo posible que México lo conociera a todo el mundo. Claro. Fíjate. Es impresionante. Sí, claro. Entonces yo le pregunté, caramba, embajador, mi mujer Belén amaneció hoy diciendo lo que ella haría si fuese presidenta de la República. ¿Usted me aceptaría como vacilado? ¿Puede venirse esta misma tarde, maestro? El maestro Rodolfo y seguirme con nosotros. Tenemos que ir a la pausa pronto. Pasa volando el tiempo cuando uno de verdad disfruta una entrevista. Una delicia. Como deliciosa fue una entrevista que usted le hizo, el periodista también escritor, José Pulido. Y allí él le preguntaba por los helechos y por Belén. ¿Qué quiere dejar antes de la pausa sobre los helechos y sobre Belén? ¿Qué nos quiere decir? Claro. Cuando me preguntaron, ¿por qué no te has ido? Porque mucha gente se fue. Bueno, 5 millones, 7 millones. Yo dije, ¿pero qué hago con los helechos? Porque es una respuesta, es la imagen vegetal del país. Una metáfora. Si puedo irme a Barcelona, España, y colgar mis helechos, pues me voy para Barcelona, España. Y si me voy donde mi hija Valentina, que vive en Los Ángeles, y puedo colgar los helechos allí, pues me voy para allá. Pero si no puedo colgarlo, me quedo en mi casa con unos helechos que yo adoro y cultivo y hablo con ellos y le pongo música. Ya le voy a poner esa canción que tú cantaste, porque esa canción es preciosa. Y el viajero. Y bueno, los helechos. Esa es la imagen del país. Por eso es que no me he ido. Porque tengo unos helechos que cuidar. Además, nadie me ha votado de acá. ¿Y Belén? Hay una definición de ballet, que a mí me encanta, que dice, es lo que queda en el aire después que el bailarín pasó por él. Qué bonito. El libro que hizo Belén se llama así, lo que queda en el aire. Es ella. Es el bailarín que pasa. Claro. Entonces, bueno, ella al morir cambió de nombre. Así como yo también me perdí. Como yo perdí el mío, ella también cambió el suyo. Y en vez de llamarse Belén se llama Soledad. Entonces me acompaña. Entonces vivo. La Soledad me acompaña. Bueno, qué hermosa frase. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos en este Improvisando con el maestro Rodolfo Izaguirre, con el maestro también Miguel Delgado Esteves y el alumno Román Losín. Maestro, necesitamos más cine, necesitamos más teatro, necesitamos más cultura, pero necesitamos agua y necesitamos electricidad y necesitamos combustible y necesitamos libertad. ¿Qué más necesita Venezuela? Yo llamo a todo eso, llamo yo, oxígeno. No, estar acá es oxígeno para mí. Ir a, yo antes era muy reacio a ir a bautizos de libros y a, pero ahora voy, porque eso es oxígeno, es un acto de resistencia, ¿no? Eso es lo que más necesitamos. Con la palabra oxígeno estoy sintetizando todas las carencias. Es un país que funciona el 10% nada más. Y me hicieron un tour por las Mercedes y me quedé impresionado con la cantidad de edificios que están construyendo, pero unos edificios de 15 pisos sin ningún, sin ninguna, sin ningún prestigio arquitectónico, unos mamotretos vacíos, iluminados todos los pisos, pero vacíos. Que con la idea de que de un centro financiero, pero ¿cuál centro financiero si no hay dinero? Es un centro financiero para dentro de 20 años. Cuando las cosas hayan cambiado, hayan reinventado y sea otro país que tengamos, pero unas cosas absurdas están ocurriendo. Nosotros tenemos pan. No hay alegría. Se perdió la alegría. ¿Sabes qué es una cosa que se perdió? Vernos a los ojos. Lo que vemos es la bolsa del mercado que trae la mujer. Eso lo percibieron mis hijas, maestro. Pero no le vemos la mirada. Cuando tenía mis hijas cuatro años, tienen ahora 10, pero cuando tenían cuatro años, un día nos tomó un semáforo en Chacaíto. Y bueno, estaba pasando la gente por delante. Nosotros nos decimos, papi, cuatro años. ¿Por qué nadie sonríe? Eso es. Qué impresión. Claro, eso es lo que hemos perdido. Eso es lo que más yo lamento. Porque me duele. Lloro por eso. Tú sabes, Rodolfo, que yo siento que eso es parte de algo que venimos arrastrando. Eso no es hace 22 años. Ok. Eso tiene, venimos arrastrando una cantidad de cosas. O sea, yo recuerdo una vez que yo le compré a mis hijas, les compré unas muñecas. Estaba yo en un sitio, en un negocio, estábamos almorzando y llegó un niñito a vender muñecas de trapo. Y yo le compré tres muñecas de trapo. Dos para mis hijas y una para la hija de un amigo. Y cuando fuimos a donde el amigo que estábamos almorzando, fuimos a la casa de él, le doy la muñeca, la niñita, y la niñita emocionada. Y había, ella estaba hablando con otra niñita de balcón a balcón y muestra, mira lo que me regalaron, lo que me regaló mi tío. Ella me decía, tío, lo que me regaló mi tío. Y muestra su muñeca. Y la otra niñita le dice, sí, pero es fea. ¿Tú sabes lo que le respondió esta criatura? Le dijo, no importa, está hecha con las manos. Eso. Eso es una cosa tan, tan, tan sabia de un niño. Eso que te diga tu hija lo que te dicen, lo que dicen los niños. Yo recuerdo que una vez Pedro León Zapata le comentaba yo que estaba en el Museo Reina Sofía y estaba una maestra con un poco de niñito. Y entonces, bueno, niñitos, tú sabes, hablando de los cuadros de puro arte moderno, contemporáneo. ¿Qué veis aquí? Bueno, yo veo un carrito. A ver si yo veo unos ojos. Yo veo los niñitos, ¿no? Y otro niñito llega. ¿Y tú qué ves? Le dice la maestra. Y el niñito le dice, para mí eso es una porquería. Yo le conté a Zapata y Zapata me dijo, puedes tener la certeza de que era una porquería. Sabería que los niños es una cosa extraordinaria y de verdad. Mira, mi hermano Pablo era traumatólogo, murió. Ajá. Eminente traumatólogo, presidente de la cadena de la medicina, un tipo importante. Sí, sí. Y se especializó en la mano. Y yo le dije, claro, Pablo, pero tú que has cerruchado huesos y bueno, y te especializas en la mano. Sí, me dijo, es un universo. Claro. Claro. Y la cantidad de huesos que hay acá, además es la mano, me dijo. Los nervios. Y es la mano. Con esto construimos cosas. Claro. Claro. Hablando de construcción. Hacemos muñecas de trapo. Claro. Hablando de construcción. Hacemos cosas inútiles como una muñeca de trapo. Sí, pero qué útil. Pero usted fija, ahí está. Usted construyó una familia, hablando de construcción, una familia muy hermosa con Belén, que da tres hijos maravillosos. Y yo quiero que escuchemos todos juntos a su hija Valentina, que le envía un mensaje. Vamos a escucharlo. Para mucha gente, Rodolfo Isaguirre es este gran intelectual, baluarte de la cultura venezolana. Por la razón. Para mí, es mi papá. Es el papá que todos mis amigos querían tener. Eso es verdad. Es mi compañero, mi amigo, mi compinche de aventuras y de travesuras. Lo más que nos dijo amantes, porque no, le faltó. Exacto. A veces me vuelve loca, pero bueno, es mi papá y es lo mejor que nos ha pasado a mí y a mis hermanos. Porque de verdad que sí, como dice todo el mundo, todo el mundo dice que su papá es el mejor del mundo. Pues sí, mi papá es el mejor del mundo. Te quiero, papi. Maestro, eso habla del trabajo bien hecho. Es verdad. Bien construido. Tú te imaginas la cantidad de muchachos que se me acercan. Usted es el papá que yo quise tener. Es impresionante. Porque soy un tipo de mente libre. Y entiendo que esos muchachos los expulsaban de sus casas. Porque querían ser artistas, querían ser bailarines, querían ser poetas, querían ser actores de teatro, músicos. Y los expulsaban los padres. Pero no estoy hablando del siglo XVIII, estoy hablando de hace 10 años. Precisamente de eso habla su otro hijo, Boris Izaguirre. Escuchen lo que dice Boris. Yo quiero decirle a mi papá, como siempre se lo digo, que lo amo muchísimo, que lo admiro muchísimo, y que sobre todo lo he disfrutado muchísimo siempre, como papá, como amigo y como Rodolfo Izaguirre. Estos días que se habla mucho y se celebra el orgullo gay y se codifica, veo que muchos de mis amigos ponen las fotos con sus parejas, con sus maridos, con sus esposas, con sus compañeras. Y yo tengo una foto más maravillosa que poner, que somos mi papá y yo, porque mi papá pues siempre ha sido un extraordinario compañero y amigo y apoyo en todas las cosas que forman parte de mi personalidad. Y me parece que esa imagen es única. No todo el mundo tiene a un papá como mi papá. Y ese es su gran secreto. Un beso, papá. Una garamba, hijo. Hay otro ego que no va a caber aquí hoy. Boris tenía como 12 años. Esa frase es como 50. O sea, me acuerdo. Tiene como 12 años y se me acercó a mí y a Belén. Ah, papá, que tiene un problema. Bueno, ¿y de qué se trata, Boris? Decime que era homosexual. Pero bueno, Boris, ya eso lo sabíamos. ¿Y cuál era el problema que nos querías plantear? Qué bello. Y me equivoqué porque la palabra problema no era correcta. Eso no es un problema. Es una opción sexual. Y yo me equivoqué cuando dije, ¿y qué problema? Y con eso, pues, bueno, no pasó nada. Entonces, él dice, me han dicho que había dado declaraciones donde se sintió desilusionado. Porque esperaba el padre, en fin, colérico, pues, que me dijo, bueno. Usted que no, ¿qué es lo que tú querías plantearnos, Boris? Entonces, él se sintió desilusionado. Esperaba una reacción del padre, el padre molesto. No, no fue así. Él quería una novela. ¿Ah? Él quería una novela. Pero no. Pero eso se llama respeto, Rodolfo. Sí, señor. El respeto que le debemos tener a nuestros hijos es algo que debe ser siempre. Eso que tú has hablado, esa anécdota que tú cuentas, es parte, eso es una gran enseñanza. Por eso insisto que este programa es precioso. Porque tenemos algo que enseñarle a la gente que a veces se nos olvida. Sí. El respeto a nuestros hijos. Porque ellos son gente, individuales. El respeto en la familia como el respeto en el trabajo. Uno cuando asume esto que estamos haciendo nosotros delante del micrófono, aquí hay un respeto. Hay un respeto por nuestros compañeros, hay un respeto por la audiencia, hay un respeto por los clientes, por las autoridades. Hay respeto detrás de lo que se debe hacer delante de un medio. Porque es que tienes que empezar por respetarse a ti mismo. Claro. Ojalá nos respetaran, ¿no? Ojalá que nos respetaran. Sí. Hemos colocado sonidos de dos de sus hijos, Valentina, Boris. A Rassil también le vamos a escuchar. Aquí lo tenemos. De veras, sí. Pero qué. Ahí está Rassil. Pero qué programa tan estupendo. Hola, padre. Maravilloso padre. Verdaderamente que nosotros hemos tenido la gran suerte de haberte tenido. Y, bueno, es poco lo que uno puede agradecer de toda esta vida que hemos compartido contigo y con mamá. Y, bueno, ha sido fabuloso, verdaderamente. Y, bueno, esta sorpresa que te va a agarrar en este programa de la mañana tan famoso aquí en Caracas. Un gran abrazo. Te quiero mucho. Y un abrazo. Esto es decir, hijos míos se creen la misma mentira. Dicen lo mismo. Dicen lo mismo. No solamente el respeto, sino el engaño también. También, chico. Tú sabes que yo quiero mucho a Rassil porque hemos trabajado juntos. ¿Has trabajado juntos con Rassil? Claro, porque te acuerdas cuando él era, no sé si hoy día, pero él era el jefe de iluminación del teatro Teresa Carreño. Teresa Carreño, claro. Se unió un grupo de jóvenes, creyó en los jóvenes, y se unió un grupo de jóvenes en el que estaba Rassil, el hijo de Perán Hermini. Edwin Hermini, Edwin Hermini, Edwin Hermini, que impresionante, fue una cosa preciosa. Y Rassil, cuando ya era gerente de no sé qué, vio que Margot Benacerraff, María Teresa Castillo y Marta Mosquera se estaban sentando en unos puestos que no les correspondían, y ya venían los acomodadores a sacarlas de allí. Y Rassil, cuando yo veo eso, voló. Y digo, no muevan a esas instituciones. Porque ya dejaban de ser personas. Ya son las instituciones. Porque iban a crear un conflicto espantoso. En modo que el tipo estaba tan preocupado. Hasta por eso. Bueno, es que pasamos a la categoría de reliquia. Como le dije una vez. ¿Te acuerdas? Ya somos reliquias. Sí, sí, como el de Huaco, Gustavo Aguado. Ay, déjame saludar a esta reliquia. Y me va y se dirige a mí. ¿Qué te pasa? Ya estamos de arqueólogo aquí. A nivel de arqueólogo. Usted, en prácticamente todas, es el maestro Rolfo Izaguirre que nos acompaña, en prácticamente todas las biografías, se lee más o menos lo siguiente. Se dice, el maestro Izaguirre ayudó a crear varias organizaciones literarias de izquierda. Le pregunto, ¿por qué la izquierda es tan seductora en los años mozos de prácticamente todo adolescente? Porque la derecha no tenía gente escritora, no había gente pensante. En el COPEI no había gente pensante, no había gente de escritores famosos. Los teníamos en la izquierda. Pero Ular Pietri no era de izquierda, Rodolfo. Pero tenía una mente abierta. Claro. Y el maestro Rómulo Gallego. Este Mario Vargas Llosa no es un hombre de izquierda, pero tenía una mente amplia. Claro. Claro. Eso se trata. Porque la derecha y la izquierda, ya perdieron todos en las iniciativas de la política. Claro, claro. Y la izquierda es porque ella está a mi izquierda. ¡Qué suerte tengo! Para eso es lo único que sirve. No sirve para señalar la política. No, no. En absoluto. El tipo puede ser de derecha, y es un estupendo gobernante. Por lo general, la derecha sabe gobernar. Los que no saben gobernar es la izquierda. La izquierda es un desastre. Porque hay menos zurdos que de derecha. Y siempre es un archipiélago, y siempre están dividiéndose, y siempre están peleando. La derecha jamás se divide. Yo creo más en la derecha. Yo no soy de esta izquierda excesiva. Claro. No. Tampoco soy de derecha. Lo dijo Zapata. Amigo Pedro León, cuando eso termine, volveré a ser de izquierda. Sí, recuerdo. Eso me pareció perfecto. Pero no una izquierda abusiva. No una izquierda... constitucional, vamos a decir así. Ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el conuco verde, o hilos turupiales. Otilio Galíndez, nuestro compañero del Orfeo Universitario durante muchos años. Héroes anónimos, mira. Maestro Isaguirre, ¿qué quisiera para sus nietos? Para Claudia Elena, por ejemplo, ¿qué quisiera para ella? ¿Qué le desearía? Este, lo que no tenemos, alegría, una vida sana, una vida próspera, una vida constructiva. Él lo está haciendo. Mira, esa niña tiene veintitantos años, está en Islandia. Bueno, el sentido aventura terminó en París. Pero el de ella está en Islandia. Pero haciendo que en Islandia, sí. Bueno, ¿sabe qué está haciendo en Islandia? Mandándole un mensaje desde Islandia. Vamos a escucharla. ¿A quién? Sí, señor. Hola. Qué impresionante. Abuelo, sí. Desde Islandia. Te estoy nombrando. Te mando, bueno, tomo la oportunidad de hacer esta entrevista para enviarte saludos desde la ciudad del norte y decirte que eres la mayor inspiración para mí y que te quiero mucho y que admiro todo lo que haces, todo lo que escribes y toda tu existencia. Un besito, abuelo. Quiero mucho. Gracias. Oye, gracias. Este es otro que también cree que la misma trampa es que están los tíos. Una trampa que va de generación en generación. No, pero la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Estás inflando, te parece una cotufa, Rodolfo. Sí, 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 el favor real. Es una cotufa, el favor real. Una novela de Julio Verne. 20.000 lenguas de la tierra. El de la tierra. Ellos salen de la tierra, se escapan a través de un volcán en Islandia. Claro. Es una zona volcánica. Hay lava, hay todo en Islandia. Sí, sí. Ahora, ¿qué fue a hacer esa niña? Ni siquiera en Rischkavisch, que es la capital. Es en el interior de Islandia. Y yo descubrí que Barquisimeto. ¿De qué huye? Barquisimeto tiene más habitantes que Islandia. Y además hay Catalina. Oye, es impresionante, porque allá debe haber un frío. Un pueblo espantoso. El pueblo norte. Sí. Esta niña está en Islandia. Pero qué sentido de aventura. Bueno, ¿qué puedo decir para ella? Lo que no decía yo para mí, haberme ido yo a Islandia. ¡Cóchale! Claro, no tuve el coraje, el valor. Llegué hasta París. Ah, bueno. Pero Islandia es lejos. París llega a cualquiera. Soy más lejos que Colosopando. Maestro, yo le quiero agradecer. Estamos llegando al final. Sí, no me digas. Yo le quiero agradecer por este tiempo. Yo le quiero agradecer por lo que representa para nuestro país. Por esa guiatura de tantos años. Por ser referencia. No me digas que vas a decir lo mismo que mis hijos. Me voy a Islandia. No, de verdad. Es un privilegio haberle tenido acá. Y creo que ha sido muy nutritiva para nuestra audiencia, Miguel. A mí me encanta hablar contigo siempre, Rodolfo. Siempre que nos vemos, realmente son conversas que nos alimentan. Yo creo que la gente que escucha este improvisando, que lo vea después en las redes, lo va a disfrutar mucho. Porque hay algo que uno lo inspira. Personas como tú, porque son personas sin afeites. Son personas utilizando un lenguaje de la tauromaquia. No tienes afeites. Tú eres tú. Y esa autenticidad tuya, uno la respira a través de tus textos, a través de compartir. Y de sus medias. Y de sus medias. Oye, vale. Me estamos volando. Mira. Allá tucanes y aquí un cohete. Y yo, mira, tan serio, con unas medias. Pero qué horror. Voy a empezar a copiarme de ti lo de las medias también, Rodolfo Isaguirre. Gracias, Rodolfo. Una vez estás en una reunión y tómalo una foto. En una reunión que estuve, la gente, me van a tomar fotos. No a usted. A la media. Ya pasas a la categoría de medias. A mí, dije yo. Un abrazo. Gracias por estar acá. Igualmente. El maestro Rodolfo Isaguirre, el maestro Miguel Delgado Esteves. Y quien les habla. Vamos a ir despidiendo nuestro espacio. Hasta la próxima.